de la semana. Amigos, ya estamos de regreso con todos ustedes. Hoy por la mañana tuvimos la oportunidad de estar en una manifestación de unos enfermeros en el hospital general. Dicen que no les pagaron por completo y que falta un bono que les prometieron. Al parecer, ya hay un acuerdo. Vamos a los detalles. Se llegó la quincena y sus cuentas en ceros. Es personal de salud que atiende en el hospital general. Sus contratos son por corto tiempo y el pago de estos últimos días no se reflejó. Es un contrato que se nos realizó por dos meses. Entonces, nuestra inquietud era que no podíamos firmar, unos compañeros no podían firmar. Yo ya lo había firmado, entonces me preguntaban que si yo había podido, si pude yo firmarlo, pero de la misma manera a mí mi pago no me llegó. Algunos aseguran que no están conformes con el equipo proporcionado para hacer frente a la contingencia. Portan cubrebocas en el 95, pero en su mayoría lo tuvieron que comprar por sus propios medios. Un par de trabajadores entraron a una charla con el director del hospital para exponerle sus quejas. En cuestión del aumento, pues eso sí ya es de oficinas centrales que ellos esperan y si no es así, van a gestionar para que se haga ese aumento. Y pues esperamos que sí, porque eso ya estaba prometido por el gobernador Corral. También hablamos acerca de que no teníamos servicio médico. Ya nos comentaron que nosotros tenemos derecho a que cualquier síntoma o algo aquí mismo en las instalaciones, en el hospital, nos van a atender. Al final llegaron a un acuerdo. El área de comunicación social en la Secretaría de Salud informó que a partir de este lunes los contratos se harán vigentes y los pagos pendientes estarán a más tardar el 15 de junio, aunque del bono no se prometió nada, pues en el hospital aseguran que eso es competencia de los administradores generales. Si fuese posible, ¿verdad? Y claro que sería bien lo que viene siendo el bono COVID, porque a pesar de que nosotros no estamos en primera fila, desafortunadamente nos toca también atender a pacientes que empiezan de sospechosos y desafortunadamente son positivos. Entonces, así como nosotros y los demás compañeros que estamos aquí, también estamos expuestos a esa situación. Entonces sería una de las cosas que también nos gustaría, ¿verdad? Pero pues eso ya no depende de aquí. Con imágenes de Cristian Granados, Juan Pablo Tello, ABC Noticias. En más información, momentos de pánico se vivieron en Ciudad Juárez cuando un joven paralizó la atención en plena avenida Paseo Triunfo de la República, quien desde arriba de una unidad de la policía municipal amenazaba con quitarse la vida con una navaja. instantes de nerviosismo y tensión fueron los que transcurrieron esta mañana en Ciudad Juárez, cuando el joven Jr. Ramírez, de 32 años, en su desesperación por quitarse la vida, se subió a una unidad de la policía municipal y desde allí comenzó a cortarse los brazos con una navaja. Su hijo, quien estaba con él, fue testigo de toda la escena, lo miraba asustado desde abajo, por lo que fue atendido rápidamente por el personal de la policía. Debido a esta situación, se generó una fuerte movilización policiaca de agentes de diversas corporaciones quienes intentaban todo para poderlo bajar del techo de la unidad y evitar que acabara con su vida. Tras casi una hora de dialogar con él, un elemento que llevaba varios minutos conversando, en un descuido del joven logró empujarlo de la unidad, por lo que fue agarrado de inmediato y posteriormente atendido médicamente. Las autoridades manifestaron que el joven recibirá atención adecuada y después será canalizado para una evaluación psicológica. Del mismo modo, el menor que lo acompañaba recibirá atención efectiva. Informó para Canal 28, Nelson Mora. Tremendas las imágenes. Uno de los meses más violentos en la frontera fue el que recién culmina. Mayo cerró con 137 homicidios dolosos y de estos 25 víctimas eran mujeres, según las cifras de la Agencia Estatal de Investigaciones. El cierre total de homicidios registrados tan solo en Ciudad Juárez durante el mes de mayo fue de 137. Dentro de esta cifra hay 25 mujeres, dos de ellas son menores de edad, que fueron asesinadas bajo diferentes mecánicas que están siendo investigadas por la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por Razones de Género. Durante el pasado fin de semana fueron 12 personas asesinadas, dos de ellas durante el viernes, cinco más el día sábado y solo ayer el domingo fueron cinco personas las que murieron bajo circunstancias violentas. Así lo detalló la abocería de la Fiscalía del Estado en la zona norte. Del total de los hechos, en 106 casos de homicidio se utilizaron armas de fuego. El resto fueron con cuchillos, personas localizadas envueltas en cobijas, mutiladas o asesinadas a golpes. Así lo indicó el reporte de la Agencia Estatal de Investigación. Canal 28 Amigos, ha llegado el momento de presentarles y de conocer el pronóstico de las temperaturas para los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional informa que canales de baja presión continuarán afectando a gran parte del territorio nacional. Con interacción de divergencia en altura originarán chubascos y lluvias fuertes, acompañado de actividad eléctrica, granizo y viento, sobre entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central, Noroeste y Occidente del país. Para la capital del Estado se espera un martes soleado máxima 34, mínima 20, miércoles soleado máxima 36, mínima 21 y jueves soleado máxima 37, mínima 21. Para Ciudad Juárez el martes soleado máxima 36, mínima 20, miércoles soleado máxima 38, mínima 23 y jueves soleado máxima 39, mínima 25. Para algunos municipios mañana en Cuauhtémoc soleado máxima 30, mínima 15, Delice soleado máxima 36, mínima 20, Parral soleado máxima 32, mínima 17, Casas Grandes soleado máxima 35, mínima 18, Urique Tormenta Celada máxima 38, mínima 23, Ojinaga soleado máxima 37, mínima 23, Jiménez soleado máxima 34, mínima 19 y Ciudad Camargo soleado máxima 34 y mínima de 20 grados. Ponga atención que vamos ahora con más noticias en breve. En un rancho en Ojinaga fue encontrado un hombre sin vida por aparente suicidio, dio a conocer la autoridad que encontró al hombre suspendido. Su patrón fue quien lo encontró muerto por ahorcamiento. Se mencionó que tenía 60 años de edad. Un vehículo robado el sábado fue localizado hoy por policías estatales en la colonia 2 de octubre. Se trata de un automóvil blanco que fue hurtado en la calle 45. El hombre que mató a su esposa y se entregó en Juárez fue vinculado a proceso por el delito de homicidio por razón de género. Se dijo que la asfixió hasta matarla, según el Servicio Médico Forense. En Jiménez, un hombre se quitó la vida al colgarse en un corral de vacas. Personas aledañas a la escena cortaron la soga, sin embargo, perdió la vida minutos. Después tenía 38 años. Amigos, y de esta manera llegamos al final de la emisión de ABC Noticias por el día de hoy. A todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por su atención. Nelson Mora y Juan Pablo Tello, le decimos gracias por su atención. Pásenla bonita y nos vemos mañana. Gracias por ver el video.